¿Qué tal mi querida Pandamax? Espero que estén muy bien todos en este fin de semana de mucho movimiento deportivo. Nosotros pues aquí grabando sabadito por la noche, llegando, hoy vamos a hablar sobre varios temas, pero antes que nada pues estamos felices porque ganó mi maquinola, ya nos vamos rumbo a la décima, ya 16 puntos en 11 partidos y pues seguimos en octavo lugar, pero pues ya más cerca de arriba que de abajo. Pobres los pumitas, a ver si para cuando salga el video pues no, no ya despidieron a Rafa Puente desafortunadamente. ¿Cómo estás mi buen Javan? La neta, celebrar lo de este Cruz Azul, esta pena me da, pero la neta, lo único destacable. Podría ser peor güey, podríamos ser los Pumas. Podríamos ser el Atlas. El Atlas güey. Pero ya en en serio güey, lo único destacable fue el gol, que la verdad fue un golazo. El pase, el pase que mete Antuna entre las piernas del defensa de Rivero. Luego, esta, esta maldita maña que tiene el futbolista mexicano de siempre tirarse, o sea, de siempre barrerse, ¿no? De siempre querer tapar barriéndose y entregándose. Porque Rivero lo único que tiene que hacer es pisa el balón y el otro güey se baja, se va de corrido. No sé quién era, ni me interesa saber quién era, güey. Pero que en fuerzas básicas no te, no te expliquen que no te debes de barrer en todas, güey. Es increíble, cabrón. Es increíble. Y más en un equipo como Pumas. O sea, se supone que es una cantera ya con mucha tradición, una cantera que ya viene con historia, que ha formado buenos jugadores, que ha sacado, sacó Hugo Sánchez, sacó otros goleadores como, o como Luis García, incluso Olalde, ¿no? Que fue goleador en México, aunque no pasó mucho con él en su carrera, pero, o sea, te habla de que venían con una, una cantera y una formación, pues, hasta cierto punto decente. Hoy ves a estos güeyes de Pumas. Son una lágrima, de ver, son una lágrima, no puedo creerlo. O sea, ese chavo se barre y se entrega. Estaba viendo la transmisión, hubo una jugada donde le meten el balón filtrado a, a Rotondi. Rotondi define a primer palo y pega en el poste. Y Kikín estaba mencionando que era, que Benevendo no puede cometer esos errores, ¿no? De, güey, ¿qué nunca te enseñaron que tenías que, que mandar al jugador hacia la banda y no regalarle el centro? Y dice, está joven, todavía puede aprender. Y este, creo que Raúl Sarmiento y este Paco Villa le dicen, bueno, joven, tiene veintitrés años, ¿no? Y le dice este Kikín, bueno, sí, ya no está tan joven, pero, pues, alguien tendría que recordarle los fundamentos básicos para defender. Y, y eso lo ves en todos los partidos con todos los chavitos que están debutando y no tan chavitos. No traen fundamentos. Es bien triste verlos defender, verlos atacar, verlos jugar. Simplemente verlos jugar es tristísimo, es tristísimo. Yo no sé en qué momento el, el, el desarrollo, la formación del fútbol mexicano se fue tan al carajo. ¿Por qué vamos a ser honestos? Antes, por lo menos, se competía. Antes, por lo menos, se salían jugadores como Héctor Moreno, como Maza Rodríguez, como Salcín. Bueno, que Salcín ni siquiera hizo fuerzas básicas, ¿no? Pero, o sea, te salían jugadores que competían, güey. O sea, que, que, que sal, que con el transcurso del tiempo se volvían buenos. Hoy son una lágrima. Y dos, lo que no me gusta y por algo yo nunca estuve de acuerdo con el Tuca Ferretti, así sea campeón, y así sea campeón entrando en lugar ocho, doce, uno, dos, en el lugar que entre, es, ese güey no le tiene confianza a los jóvenes. Ese güey siempre se va a la, a la, a la segura, es un entrenador que no da oportunidades, es un entrenador que todo mundo dice que trabaja muy bien, nadie ha visto ese gran trabajo, todos dicen que trabaja muy bien, nadie lo ve, pero Huescas ya no existe. Hoy, hoy Huescas corrió dos veces porque pensó que iba a entrar, y lo ignoraron. O sea, son, son de esas cosas que yo, la neta, o sea, sí, no, o sea, pues, está bien que están mal formados, porque el Tuca Ferretti lo dijo en la semana o la semana pasada, el problema es que no saben jugar, están muy mal formados, no tienen fundamentos, no saben qué hacer en el campo, no, no están, no, no, no están listos para competir, y eso es muy cierto, pero a ver, tú, Tuca Ferretti, si estás viendo que están mal formados, que no están listos para competir, cabrón, quédate después, una hora después del entrenamiento, con esos chavitos que están mal formados y que no tienen, no, no están para competir, y ponlos a entrenar, y ayúdalos a competir, ayúdalos a desarrollarse, o sea, Tuca Ferretti ya no es un entrenador que, que tú me digas, no, es que, es que es un entrenador de ángeles que son obsesivos con las tácticas, y que después, y con las estadísticas, y después del entrenamiento se va a su oficina, y se pone a ver los videos, las estadísticas de rendimiento del entrenamiento. Sí, sinceramente, yo creo que el Tuca, pues ya es un entrenador que estaba quemado desde antes de salir de, de Tigres, entonces, creo que sí, fue una mala contratación del Cruz Azul, ahorita, pues se está sacando los resultados, pero, como lo que pasó con Tigres, la verdad es que Tigres era demasiado plantel, que incluso si, si estaba hasta el Potro Gutiérrez en la dirección técnica, iban a terminar siendo campeones, pero porque era un, un muy buen plantel, pero se fue desgastando al final, y por eso el Tuca ya no daba una con Tigres, y creo que, que es lo que, lo que le pasa, ¿no? Es como tal vez de esos entrenadores que te mete el punch, pero después se les van acabando las ideas, y, y pues regresas a, a tu realidad, ¿no? Y en este caso, Cruz Azul, pues no necesita, bueno, sí necesitaba un lete con punch, pero pues también con, con idea, entonces, creo que ahí. Sí, sí, digo, a lo que voy es, güey. Que hay Pumas, porque era Pumas, si no, otro equipo sí te, sí te gana. Y mira, y no, y no es por, o sea, es que el Tuca no es un entrenador, es que se la pasan en estadísticas, ¿no? Él es más entrenador de campo y de, de táctica y de haber todos ordenados y punto, y hacemos esto y el otro. Creo yo que sí le da tiempo, cállate, perro, creo yo que sí le da tiempo de, güey, dos, una hora después del entrenamiento, media hora, a ver, tú, Huescas, tú, Antuna, a ver, defines del carajo, cabrón, eres un pinche malo definiendo, a ver, órale, güey, realízame, tiros a la portería, y hasta que no metas cien goles, no te puedes ir. Tú, Huescas, te falla esto, 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 a ver, hazme estos ejercicios, a ver, tú, Guerrero, te falla esto, esto, hazme esto, o sea, creo que el Tuca ya está en una edad en la que ya tendría que aportar más a los jóvenes, tendría que aportar ya más en ese puesto, ¿no? Como lo dice la Volpe, yo ya no estoy para entrenar, yo ya no estoy para estar en el día a día entrenando y corregir, no, yo ya estoy para estar en fuerzas básicas, aconsejar jugadores, decirles cómo deben perfilarse, cómo deben jugar, qué deben hacer, creo que el Tuca también ya está en esa etapa, ¿no? Y de pronto ver que no le tienen nada de confianza a los chavos, güey, es tristísimo, es tristísimo, porque de por sí Cruz Azul no saca jugadores, llega un entrador como el Tuca Ferretti, menos va a sacar jugadores, o sea, es muy triste lo de Cruz Azul, honestamente, yo lo del Tuca nunca entendí por qué Cruz Azul, yo hubiera preferido Hugo Sánchez como un técnico de transición, como un técnico que los iba a llegar a motivar, que los iba a levantar anímicamente, que los iba a meter a liguilla, que si Coca fracasaba, si iba a ir a selección mexicana, y todos felices, todos felices. Tú también imaginabas demasiado. Ay, güey, no mames, imaginaba demasiado, ve nada más a Tuca Ferretti, ya están en octavo, güey, ya están en octavo, tampoco es mucha imaginación, o sea, simplemente es ver el fútbol mexicano, cabrón, ¿cuál imaginación, güey? Octavos, güey. No digo que con Tuca es realmente diferente, pero pues también le pides mucho también a un técnico que tiene unos años sin dirigir, güey, también no te pases de lanza, que ya lo ves en la selección mexicana. Bueno, octavos, con un partido menos, un partido menos. Si le ganan a Querétaro el día que juegue, se ponen a un solo punto del séptimo lugar que es América, que va a jugar ahorita, ¿no? Un solo punto, güey. O sea, güey, es... Güey, el Puebla, el Puebla ya está noveno, güey, hace dos jornadas iban a correr a Arce. Güey, o sea... Esta es la Liga MX, en realidad, pero... No hubiera sido raro que con Hugo Sánchez tuvieran ahorita tres puntos más, porque no le hubieran sacado el partido que le sacaron al Tuca Ferretti. Por motivación, creo que con eso tendría un poquito más, pero ya... Yo soy de la idea de que un entrenador se tiene que estar actualizando, estar en activo y no estar... Porque Hugo Sánchez, desde que dejó de dirigir en Pachuca, no se ha actualizado, güey. Sigue... Se le ha dedicado más a siendo porrista ahí en ESPN. Entonces, pues, quieras o no, también eso, al menos yo creo que te pesa. Si entrenadores que son estudiados y que vienen bien, como a Arce, le costó el inicio, a Benjamín Mora lo está costando, a otros que vienen, al Jimmy Lozano en su momento, pues, digo, uno que tiene diez años sin dirigir, güey, y que no se ha actualizado, creo que... O sea, ponte que el punch sí le hubiera servido, pero a la larga, para llegar a selección, siento que ya era, pues, soñar... Se empezaron a selección y lo quieren. Con un 33% de efectividad, cabrón. No mames, 33% de efectividad y técnico de selección. Sí, pero tú sabes que el tema de Pachuca fue por amigazos y compadrazgo, güey. En el caso de Hugo Sánchez, nadie lo quiere en selección, güey. Entonces, si no tiene... Si no le va bien, no iba a llegar, güey. Créeme que si Hugo Sánchez, de verdad, quisiera tener los contactos para ir a la selección, ya lo hubiera hecho, pero, pues, la neta es que tampoco es como que tiene tantas ganas. Vamos a ser honestos, o sea, le gusta nada más llamar la atención. Güey, pero si se ha trabajado... Ah, Hugo Sánchez, si se hubiera dedicado a dirigir como debió de haber sido, güey, hubiera llegado hasta el Real Madrid, güey, pero, pues, no le... No se dedicó a eso. Es como... Rafa Márquez, que sí se está dedicando y ya logró meterse por ahí al Barcelona y ya rechazó Lana por quedarse en el Barça, pero, pues, Hugo Sánchez nunca hizo eso. Entonces, o sea, sí, yo vería difícil que llegue a la selección. Vería difícil... No vería difícil que le vaya bien en Liga MX, porque, pues, sí, la Liga MX es de demasiado bajo nivel al final de cuentas. O sea, no es... No... En el caso de... de Puebla, Cruz Azul, no puede ser posible que dos equipos que hasta hace cuatro semanas estaban en los últimos lugares, hoy estén por... por acercarse a la América, güey. O sea, si Cruz Azul, como dices... Hace cuatro jornadas, estaban en penúltimo lugar. Sí, exacto. O sea, no puede ser posible que un Cruz Azul que te estaba jugando así como pues hoy ya estaba jugando, güey, esté cerca de clasificar. Pumas si hubiera ganado, güey, si iba a catorce... Si iba a catorce puntos y creo que también Pumas no merece... O sea, es un... Es un torneo que al final, como lo hemos dicho, güey, aquí premia la mediocridad. O sea, para mí no es un parámetro... Eso, la verdad, si de plano te va mal es porque en verdad eres malísimo, como el caso de Mazatlán, que de plano no levanta, pero Mazatlán sí juega sus dos pendientes... Bueno, tiene nueve partidos y gana sus otros dos, también se mete de lleno a la pelea por... Por clasificar el repechaje y ese tipo de cosas. O sea, pues es... Este es el nivel que realmente muestra el fútbol mexicano, güey, que te puede decir, güey, puedes tener un inicio con siete derrotas, pero en una semana y media que te pongas las pilas te puedes meter al repechaje, güey. Y por eso muchos clubes... Mazatlán, Querétaro, Necaxa, Pumas, Juárez, Tijuana, Atlético de San Luis... Todos los que me mencionas, güey, de echan la hueva y ya cuando ven que... Que ya viene la parte final, dicen, ah, pues jugamos tres partidos buenos, nos metemos en repechaje y ya que Dios nos bendiga. Que es lo que está haciendo Cruz Azul ahorita. Y que era lo que estaba intentando Rafa Puente porque parecía que si oyen... Que le dijeron antes del partido, tú empata, güey, y con eso salvas tu puesto una semana más, güey. Y con ese empate, pues desgraciadamente iba a estar en puestos de... De repechaje, ¿no? Sí, 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 literal. O sea, yo, yo... Ahora, otro punto. Güey, antes los Pumas Cruz Azul eran bien entretenidos. Eran emocionantes. Era casi, casi un clásico, güey. Qué partido más de hueva el del día de hoy. Qué partido más de hueva. Y mira, te voy a ser honesto. Solamente vi del minuto treinta y cinco en adelante, ¿no? Porque estaba viendo Wakanda Forever. Ni sabía qué era jugar Cruz Azul, antes. Pensé que iban a jugar a las nueve. Pensé que se iban jugando ahorita, pero resultó que era a las siete. Cuando me di cuenta, le puse. No me perdí de nada. Y creo que si hubiera seguido viendo otra película, no hubiera perdido de nada. Más que el golazo que lo puedes ver en Twitter y ya. O sea, que no hay más. Es bien triste el nivel de la liga mexicana hasta en esos partidos. La neta. Sí, la verdad es que sí. Y pues es muy triste. Pues la verdad es que al final es el nivel que refleja nuestra liga. No hay mucho que esperar. Pero pues ya vayámonos a unos temas bonitos, que son buenos, ¿no? Bueno, hablemos sobre el primer tema del día de hoy, que son dos mexicanos que están destacando en la liga de allá en España. Uno en primera división y otro en segunda. Vamos a empezar primero por César Montes, quien hoy, bueno, este fin de semana volvió a ser titular. Desafortunadamente, pues el español cayó 3 a 1 contra el Real Madrid. Pero de lo que se pudo ver y de lo que vi de algunos analistas, porque yo no me considero analista, es que César Montes fue de lo mejor o lo mejor de la defensa central. Por ahí comentaban que incluso se puso a ayudar a su otro compañero porque de plano no daba una. Ya son ocho partidos de César Montes, con el español desde que llegó en liga, siete como titular, jugando los 90 minutos. Solo se ha perdido dos donde salió, pues donde estuvo lesionado y el que salió de cambio. Y ya de ahí ha ido para arriba. Yo creo que en mi caso, pues sí, como que me cayó la boca porque yo siempre era la idea de que mexicanos que se iban sin hacer pretemporada, mexicano que por lo regular no destacaba. Aquí ustedes saben que... Eres un antipatriota, negativo. Malísimo, güey. De veras, no. Ni he de ser mexicano, güey. Sí, de hecho, güey, yo, o sea, si no, tú no eres mexicano, güey, no, no, qué feo. El peor enemigo de un mexicano es otro de un mexicano, sin duda, el mexicano, justo. Pero la verdad, aquí, pues así lo decimos, ¿no? Más vale mejor decir que no tenemos esperanzas y que les vaya bien. Y creo que hoy, hasta el momento, en dos meses y diez días que lleva César Montes en español, ha sido de lo mejor del equipo en lo que va de la segunda parte de la liga. Desafortunadamente, pues el equipo está más por descender que por otro lado. Entonces, pues a ver qué pasa con César Montes. Ojalá si el español llega a perder la categoría, pues se logre quedarse en primera. Y el otro mexicano que también está destacando y que hoy fue una pieza clave en su equipo para sumar un punto que, aunque no funciona mucho, pues sirve como un poquito de aire, ¿no? Un poquito de esperanza para el Lugo, que pues ya está desahuciado al final de cuentas. Se trata, pues, de Óscar Wally, que hoy fue titular contra un equipo que está peleando por ascender, como es el Deportivo a la vez. Quedaron cero a cero, pero aquí la clave es que Óscar recibió seis disparos a puerta y todos los atajó tres muy buenas atajadas que, pues, prácticamente con otro portero pudieron ser gol. Y, pues, Óscar Wally se coloca o se aleja de su más cercano perseguidor en la tabla de atajadas. Él es el líder de porteros con 102 atajadas en total, llevándole nueve atajadas al segundo lugar y se aleja a 16 atajadas del tercero. Creo que, en este caso, si hablamos de portería, para mí, sin tocar a los equipos que, pues, obviamente son líderes en la defensa porque, pues, no reciben tantos disparos, creo que podríamos hablar de Óscar Wally, para mí, como el mejor portero de la Liga de Ascenso de España, que no es poca cosa. Entonces... Mira, lo de César Montes, creo que si sí es complicado que un futbolista sin pretemporada destaque, pues también es cierto que, pues, si vienes ya con un cierto cartel, ¿no?, sobre todo siendo seleccionado y llegando a un equipo donde vas a jugar sí o sí porque, pues, los otros son bastante malitos, ¿no?, o porque no tienen más opciones y por eso te llevan como solución, pues creo que es más fácil que te acoples, ¿no?, o sea, porque ya tienes experiencia, ya no eres un chavito, ya jugaste un Mundial, eres seleccionado, o sea, ya mostraste mucho tiempo, ¿no?, o sea, ya digamos que eres un jugador hecho y derecho. César Montes, en ese caso siento que hasta se pasó de tueste, güey, nueve años. Ah, no, sí, 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 eso sin duda, güey. Pero, ¿cómo se llama? Sí, no puedes negar que formado, formado, se fue, güey. O sea, es de los pocos que sí se ha ido ya bien formado, a los cuales sí ya les puedes exigir desde un principio porque es seleccionado nacional, no solo es selección nacional, es titular y es de los importantes y es de los mejores. Entonces sí le tienes que exigir que llegue, destaque y dé resultados desde el primer partido, a diferencia de otros jugadores que se van sin esa experiencia, ¿no? Ahora, también, tiene la suerte, o sea, bueno, para bien o para mal, está en un equipo bastante malito que pelea el descenso en España y en donde va a tener muchos minutos y va a tener mucha proyección y va a tener mucha visibilidad y puede que le pase como a Johan Vázquez, ¿no? Que en algún momento, bueno, ya descendimos, pero pues hay este equipo interesado en ti, ¿no? Que, insisto, están a dos puntos del descenso. Hoy el Sevilla, con un partido menos, está en zona de descenso, con un partido menos. Si gana mañana el Sevilla, se va arriba del Español de Barcelona, por un punto. Entonces, esa zona está muy caliente, está muy complicada y prácticamente del primero, del 20 al 13, cualquiera puede descender. Valladolid, Español, Cádiz, Valencia, Getafe, Sevilla, Almería. El Che ya está descendido, pero los otros... Incluso el Girona, Celta de Vigo y el Mallorca... Ahí ya están del otro lado. Bueno, pero un par de partidos malos y son seis puntos de diferencia en realidad, güey. Entre Sevilla, Almería, o sea... Digo, ahí lo que te ayuda es al final de que hay diez equipos en medio, ¿no? Sí, 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 pero el tema es que Mallorca tiene un partido menos. Sí, sí. A lo que oyes, si ves, pues, diferencias de puntos no está tan lejano. Sí, exacto. Lo que te digo, güey, que es el que tiene un partido más. Tiene 31 y está al día, pues. Sí, sí, digo, no es que estén ya completamente salvados, pero digamos que la probabilidad de que se salven es muchísimo mayor a los otros que están a dos puntos, ¿no? O tres puntos. Sí, claro. Entonces, digo, qué bueno que está jugando, qué bueno que lo está haciendo bien, honestamente, qué bueno que lo está haciendo bien, qué malo, por la idea que tienen los directivos de que esa es la edad ideal para que se vaya el futbolista mexicano. Ese es el problema, ¿no? Porque como César Montes está funcionando y como Macías, Lainez, Muñoz, Pisuto, Jordan Carrillo no están funcionando, pues van a decir, ah, ya ven, no vale la pena vender los jóvenes porque van a fracasar, porque no les va a alcanzar, porque no tienen el nivel. Mejor los vendemos ya que están seleccionados, ya que los podemos vender muy caros, ya que sean titulares, ahí los vendemos. Ahí es donde yo veo mal que le está yendo bien a César Montes, no por César Montes, sino por los directivos, ¿no? Porque ahora van a decir, ay, güey, la fórmula es esa, titular seleccionado, a los 25 años lo vendemos y ya, ¿no? Antes no lo vamos a vender y háganle como quieran. Pero también puedes poner el ejemplo de Santi Jiménez, ¿no? Pero te van a decir, ay, es uno contra todos los que han fracasado. No, pues mejor los llevamos hasta los 25 años. Ese es el problema que yo le veo, porque como no hay análisis en estos temas, pues se van con la estadística, se van con la fácil de decir, a los 25 años sí van a triunfar y a lo mejor no le vamos a sacar 15, 20 millones, pero si nos dan 8, ya le hicimos. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? Y no, insisto, no por César Montes, por los directivos. ¿No? César Montes, qué bueno. Vamos a ver, digo, ojalá se salve el español para que se quede en el español y no tenga que moverse. Ojalá se quede en el español. Otro año, saque pasaporte comunitario y pues ya a los 27, 28, a lo mejor todavía podría tener chances, siendo central, porque en centrales, digamos que tienes todavía esa ventaja de que hasta los 30, 31 puedes rendir a muy buen nivel. O sea, a lo mejor para llegar a un equipo, tal vez no top, porque no creo que esté por un equipo top, pero a lo mejor sí por un equipo que dispute Europa League, ¿no? Y que, bueno, que compita por... Por ejemplo, un Betis, güey, que por cierto, Betis, en defensa, el que jugó contra el Manchester United, dio vergüenza ajena, pero yo lo veo en un equipo, el caso de que mantuviera este nivel, como dices, jugando en un equipo como el Betis, la Real Sociedad, güey, o sea, ese tipo de clubes que, incluso el Sevilla, ¿no? Si llegara a mantener la categoría y no estuviera en último lugar, pero ese tipo de clubes que están entre el cuarto y séptimo lugar regularmente, ¿no? La Real Sociedad, Betis, Villarreal, Sevilla, ese tipo de clubes, no un equipo top, pero sí un equipo que tiende a ofrecerte esos torneos internacionales, ¿no? Sí, 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 sin duda. Oye, ¿estás odiado a Emilio Lara o quién es? ¿Eh? Sí, Emilio, güey, vas a odiar a Emilio Lara, güey. Le acaba de quitar una asistencia a Diego Lainez, cabrón. ¡Puta madre! ¡No, mames, güey! O sea, Diego Lainez lo humilló, güey. O sea, lo hizo caca. Mandó un centro, pero Emilio Lara, en lugar de quedarse parado, hace lo que yo siempre le pido al pinche futbolista mexicano. Lo que yo le pido a esta Alcántar, porque hoy en uno de los goles que le metieron al Sporting B, Alcántar hace todo lo contrario a lo que hace Emilio Lara. Se baila en Emilio Lara, y el güey sigue, corre hacia la portería, y la saca de la línea, cabrón. Era gol y la sacó de la línea. O sea, bien por los dos, pero qué poca madre que le haya quitado la primera asistencia en su vida a Diego Lainez. Güey. Sí, sí, sí. Tu factor, pues ya ni cómo defenderlo, güey. Ya ni pedo, güey. Ya ni pedo. Bueno, lo hizo bien, güey. O sea, él lo hizo bien. Más bien fue Emilio Lara que se avivó. No, no, por eso. O sea, por eso te digo que vas a odiar a Emilio Lara. Bueno, pero hablemos de Oscar Wally. Para ti es el mejor portero que tiene ahorita la Liga de Ascenso de España. ¿Qué opinas de su momento? A pesar de que prácticamente está en el peor equipo de la Liga de Ascenso allá en España. De Oscar Wally, pues es que lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? O sea, es el mejor portero de la segunda edición de España. No es poca cosa. Es bastante plausible. Es bastante admirable. Creo yo que debería tener una opción en selección mexicana, honestamente. No sé si como titular, pero por lo menos para competir. Por lo menos para meterle competencia y presión a Ochoa, a este Acevedo, al propio Toño Rodríguez y a todos los porteros que están en México. Pero vio bien difícil que pase. Me encantaría porque hoy, por ejemplo, el partido de hoy, tres atajadas buenísimas, pero tres atajadas de técnica pura. Hay una donde meten un tiro a primer poste. Él está prácticamente en el área chica, achicando. Se la meten a primer poste, se avienta hacia atrás y con la mano le hace así el balón. O sea, no nada más pone la mano para atenderlo. O sea, la saca. O sea, da como un manazo, un garrazo, por decirlo de alguna manera. Y la saca. Otro, un mano a mano en un pase filtrado que le ponen al delantero del Alavés. Y no se vence hasta que le tiran, estira la pierna y la saca. Y el otro fue un tiro igual a primer poste donde también reacciona y la saca. En el segundo tiempo tuvo otras tres no tan espectaculares, ¿no? Pero, güey, el hecho de que sea el portero con más atajadas te indica que es un portero que tiene reflejos, que tiene llegada. Exacto, sí, exacto. O sea, que se sabe posicionar, que sabe cubrir bien su marco. No por nada tiene tantas atajadas, ¿no? O sea, la verdad es que es increíble. La verdad, yo sí le daría una oportunidad. Muy a pesar de lo que muchos... Es que es segunda división, es que no sé qué, es que no sé cuán. Es que siempre fue un portero más, güey. No hablemos del pasado. Este es su presente y lleva dos años increíbles. O sea, lleva dos años... No, tres años siendo muy bueno. Tres años, desde los 25. Tendría que tener una oportunidad. Lamentablemente veo bien complicado que llegue a esa oportunidad, pero ¿qué se puede hacer ya? O sea, la verdad es que creo que también en el tema de Oscar Wally, porque no lo ha hecho mal desde que llegó a España, que no sé si el representante que tanto tenga incluya, pero pues bueno, estoy viendo su representante. No es malo en realidad. Tiene jugadores en buenos lados, pero también tiene jugadores en muy malos equipos. Entonces, yo creo que la temporada de Oscar Wally, o sea, esta es la tercera, el tercer año que tiene en primera, perdón, en liga de ascenso ahí en España. Su segundo año consecutivo siendo figura en un equipo por descender. Entonces, yo creo que este año tiene que... Bueno, ya se queda con... Si desciende Lugo, técnicamente ya es un agente libre, porque la opción de contrato es si mantienen la categoría, se renueva la cláusula un año más. Si la pierden, ya es libre. Entonces, yo creo que sí podríamos ver a Wally en un equipo de al menos medio nivel en Liga de España. Por ahí que ya... Que mínimo el Oviedo o el Sporting de Gijón vayan... No, yo, mira, yo creo que con la temporada que está haciendo ahora, yo creo que podría dar el salto incluso un equipo de primera división que esté en puestos de descenso la próxima temporada, ¿eh? Yo creo que ya le podrán brindar esa oportunidad, porque la neta lleva tres años jugando muy bien a un altísimo nivel. Tres años a un altísimo nivel. Entonces, yo creo que sí, o si no, a lo mejor una vez, a lo mejor no un equipo de primera que descienda, pero a lo mejor un equipo de primera descendido que vaya a pelear por regresar a primera división, ¿no? Esa sería otra. En una vez se termina en el Barcelona, güey, en segunda división. Si es que lo terminen, sí, con eso de que va a descender el Barça, pues ya hay otro mexicano más al Barça. La verdad es que creo que pese a los malos resultados de sus equipos, las buenas actuaciones de estos mexicanos los tienen al menos con un futuro asegurado por un torneo más allá en sus respectivas categorías, por lo menos. Otras buenas noticias, pues aquí seguramente ya que haya salido este podcast, pues ya lo escucharon, pero ves que vuelve el Tecatito corona. El Tecatito regresa después de una lesión que lo había alejado toda la temporada. El mexicano este sábado ya fue anunciado en la convocatoria del Sevilla. Recordemos que el Tecatito no juega un partido oficial con el Sevilla desde la primera jornada, cuando jugó 63 minutos en la derrota 2-1 contra los Asuna el 12 de agosto del 2022. El Sevilla se está enfrentando este domingo. Se enfrentó el domingo al Almería en un partido prácticamente por no descender. Son los dos equipos que se pelean el salir de las tablas de descenso, de la zona de descenso. Ojalá, pues para cuando haya salido el podcast, pues Tecatito ya haya podido jugar. Antes de pasar al siguiente tema, ¿qué te parece el regreso del Tecatito a ti? Güey, es fantástico. La selección también lo necesita, ¿eh? No, no, sí, no, y aparte, güey, es fantástico. O sea, la neta, lo que le pasó a Tecatito, puta, güey, es de las peores cosas que le puede pasar a un futbolista, güey. Sobre todo porque la lesión fue previo al Mundial, ¿no? Eso jode muchísimo. Y es una lesión que nosotros lo dijimos, ¿no? No lo podías precipitar. Podría salir peor. Y mira, sin precipitarlo ni cuidándolo, recayó de la lesión y no quedaba, y no quedaba, y se alargó, y se alargó, y se alargó de más, ¿no? Qué bueno que ya está en convocatoria. Eso significa que está para empezar a tener minutos. Ojalá mañana tenga minutos. Hay que ver cómo regresa. Y habrá que tenerle paciencia, ¿eh? O sea, porque no va a regresar al 100%. O sea, tiene que agarrar ritmo futbolístico, ritmo físico. O sea, tiene todavía que, por lo menos un mes más, ¿no? Pero ya en cancha. Esa es la buena noticia. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Y pues, ojalá se recupere, ¿no? Y ojalá el Sevilla no se vaya. Porque si el Sevilla se va a segunda, pues... Es otro que... A ver, ¿a dónde? En el caso del Tecatito, güey, si se va al Sevilla, ahí sí dudo mucho que él logre, por ejemplo, encontrar un acomodo tan fácil en primera división. En este caso, más por el tema de que, pues, prácticamente no ha jugado nada esta temporada. Y mira, a lo mejor en una de esas avienta la de Andrés Guardado. Es decir, ¿saben qué? El último torneo no lo jugué. Me apoyó en toda esta institución. Me quedo en segunda para tratar de ascender. No, eso es... Podría. No sé, no sé si sea su mentalidad. No creo que lo esté pensando ahorita, porque creo que ahorita el objetivo tanto de él como de Sevilla no es ver qué van a hacer los jugadores, sino salvar el barco. O sea, sacar ese barco del fondo del mar. Pero, digo, lo bueno es que ya está, ¿no? Ahora, esperar que recupere, que haya quedado bien, que no venga una recaída u otra lesión, y que de aquí a... ¿Cuántos partidos faltan? Creo que 10, ¿no? 12. Pues van en la... 4 faltan 12. 13 partidos. No, 13... 15 partidos. No, 13. Sí, pues van en la jornada... 13. 5, güey. Sí, 13 partidos. 13 partidos. Sí, sí. Tiene 13 partidos todavía Sevilla y Tecatito para... Sevilla tratar de salvarse y Tecatito para levantar nivel y tratar de ayudar a Sevilla a salvarse. Ahora, si el Sevilla no se va y Tecatito termina yéndose del equipo, iba a dar un dato curioso que de los últimos 3 futbolistas mexicanos que han pasado por el Sevilla, ninguno ha podido rendir o mantenerse más de un año con los clubes. En su momento fue Miguel Ayun que jugó 16 meses. 18 partidos. ¿Quién? Torrado. Torrado. Chicharito Hernández que estuvo 6 meses, 15 partidos y 3 goles y ahora el Tecatito pues que sin su lesión solo ha podido jugar pues 23 partidos en prácticamente todo un año con el Sevilla. Entonces, creo que hay mala suerte con los mexicanos que van por allá que ninguno ha logrado encontrar esa regularidad. Así que, pues yo espero de verdad que Tecatito logre tener minutos y que esos 7 meses u 8 que estuvo fuera, pues no se noten tanto porque la verdad es que él necesita tener minutos y Sevilla necesita una buena versión de Tecatito para poder mantener la categoría. y pues ya pasando al último tema antes de irnos pues que también las malas noticias no dejan de salir en los futbolistas mexicanos y creo que dos de los jugadores que mejor lo están haciendo al menos en esta segunda parte de la temporada pues es que están fuera, ¿no? de actividad. En este caso, Irving Lozano fue baja de Napoli para el último partido contra... se me fue el nombre contra quien jugaron, güey, pero... Champions, ¿no? No, güey. Champions, fue Liga. Ay, güey, ¿quién fue este, tío? No, pero contra el Atalanta, güey. Atalanta, sí, sí, sí. Fue baja en este último partido afortunadamente pues el Napoli ganó 2 a 0 y pues sigue arriba el Inter perdió y se aleja ya 18 puntos del segundo lugar y el otro lesionado pues es Santi Jiménez otro que también estaba en muy buen momento y que pues tuvo que ser baja a pesar de que había salido a calentar y todo en el partido de la Europa League hablamos un poquito de sus lesiones en el caso de... pues de la... de la liga, perdón, de Irving Lozano se indica que... o bueno, Spalletti habló en rueda de prensa desde el miércoles que Irving Lozano estaba haciendo trabajo por separado ya que tenía un resentimiento o una molestia no mencionó de que esto con la idea de que pues el mexicano se recuperara a fin de semana ahora que fue el partido pues nos... todos se dieron cuenta de que pues Irving no... no entró en la convocatoria esto quiere decir que o una la lesión no se ha recuperado esas molestias o lo están guardando porque también en este caso pues la idea de... de la Atalanta es ir con todo en el partido de octavos de final de... de la Champions que por cierto juegan eh... esta... esta semana este miércoles 15 contra el Frankfurt aunque ya está pues un 2-0 pues no está de más tener a todas sus armas esto puede ser lo... lo de Irving Lozano no se sabe la gravedad pero pues por lo que dijo Spalletti pues simplemente son molestias y en el caso de Santi Jiménez eh... recorremos que él salió a calentar de repente dijeron siempre no va eh... pellen o de Shakhtar empatan uno a uno la verdad es que hasta ahorita que... eh... pues está la... estamos grabando no hay información sobre si va a jugar el partido del domingo que yo creo que no eh... el técnico habló sobre su lesión y dijo que pues él Santi se retiró durante el calentamiento y fue sustituido por Danilo ya que Santi se le acercó y le dijo que estaba sintiendo una molestia eh... dijo la lesión no es tan grave de lo contrario no habría participado en el calentamiento él me dijo que sentía una molestia en el tendón de la corva y que era un pequeño riesgo jugar entonces le dije que yo no lo iba a alinear y me gustaría poder tenerlo en la parte final de la temporada creo que son malas noticias en el caso pues de de Irving porque pues él ya estaba teniendo minutos le estaba costando ser titular y por fin estaba siendo titular con con el Napoli y pues solo igual le faltaba anotar gol y en el caso de Santi Jiménez creo que fue una mala noticia porque le cortó la oportunidad de mostrarse en Europa League en su regreso después de más de tres meses de ser parte de ayudarle a su equipo porque creo que el equipo sí resintió que él no estuviera en el partido llegaron muchas veces a la línea de fondo y no lograron concretar y creo que pues sobre todo es como pues el rendimiento ¿no? cuando ya llevas un nivel o ya estás acostumbrado a ciertos partidos y de repente te cortan de tajo ese tipo de lesiones también te pueden afectar en un poquito de 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 rendimiento yo espero que no sean graves la verdad creo que por lo que se está haciendo de de ruido ya podríamos tener a los dos futbolistas pues en la en la siguiente jornada sin ningún problema Sí, mira en el caso de de Chucky yo creo que probablemente salga a la banca en el partido de Champions no creo que lo arriesguen yo creo que lo arriesgarían solamente ser muy necesario ¿no? de que les remonte se pongan dos a dos o algo así en el global probablemente ahí este lo lo usarían pero si no yo creo que le van a dar descanso preferible que se recupere la verdad es que en la liga y bueno también por otro lado ¿no? o sea no es como que sea muy urgente o sea imperante porzarlo exacto o sea no tienen que forzarlo el nivel de Carabatzkele el gol que mete hoy Carabatzkele es una guay es un insulto para el fútbol la neta es una es una locura lo que hace hoy Carabatzkele creo que al que sí urge recuperar en su caso es a a Santi a eso iba ¿no? o sea la falta que le hizo Santi el jueves ante Shakhtar se notó que no estaba se notó muchísimo ¿por qué? porque no había quien retuviera el balón arriba o sea fue hasta que entró el delantero este el argentino que ya tenían alguien de referencia en área y fue cuando lograron empatar ¿no? o sea creo que el que sí urge recuperar es a Santi creo que el partido de este fin de semana contra creo que es Cambu deja te digo ese mañana juegan contra no el Feyenoord o de quién hablás sí de Bolendam contra el Bolendam y PSV es el que va contra Cambu yo creo que mañana igual yo creo que va a ser suplente por lo menos va a estar en la banca en caso de ser necesario lo van a utilizar pero creo que sí valdría más la pena guardar a Santi para el partido contra el Shakhtar ¿no? que es es que bueno también Napoli ya tiene básicamente medio título en la bolsa ¿no? de la liga entonces pueden manejar un poquito más ese tema Feyenoord no o sea Feyenoord apenas tiene tres puntos de ventaja entonces ¿qué tiene que arriesgar? del Feyenoord en este caso el Bolendam como dices yo lo me dejaría en la banca porque pues al final van contra un equipo de tabla baja y se complica la cosa ahora sí decirle en el medio tiempo pues Santi vamos a ver cómo anda por lo menos veinte minutos o sea no creo que le den tanto tiempo por es que habría que ver qué lesión tuvo y sobre todo yo lo guardaría porque pues el partido contra el Shakhtar pues está cerrado y de ahí no te conviene pues ahora sí quemar a Santi contra el Bolendam porque de ahí viene el partido contra el Shakhtar y que te quede fuera para el Shakhtar sí y el otro fin te queda contra el Ajax entonces o sea si Santi se resiente una lesión recordemos que las lesiones son así de si te resientes y te ibas a recuperar en cinco días pero te forzaron te resientes y ahora estás fuera diez días y así se va haciendo entonces el Feyenoord creo que la verdad lo que mejor le conviene a Santi creo yo es que mañana o en el partido contra el Bolendam lleguen al minuto setenta con un partido ya arreglado un dos a cero sí y ya no ya que no entre sí exacto y guardar meterle y decirle para que para que agarres güey pero nada más entra diez minutos y ya no forces la maquinaria es que en un pique o algo güey no yo mira si ya están ganando uno cero dos a cero güey ya no entra ya no entra o sea ya lo dejas en la banca y lo lo guardas hasta el Shakhtar y si ya está el cien por ciento contra el Shakhtar de titular si no medio tiempo treinta minutos por ahí lo lo metes lo fuerzas un poquito porque sí no me había dado cuenta que el siguiente partido es contra el Ajax y es el siguiente fin de semana y pues básicamente si mañana el Feyenoord no logra sacarle buen resultado al Gollendam y el Ajax si le saca el resultado al Herben se ponen o sea a uno o dos puntos güey o sea es que está bien complicado güey o sea si mañana gana el Feyenoord si mañana gana el Feyenoord se mantiene tres puntos del Ajax y saben que con un empate contra el Ajax ya son son casi casi campeones güey casi casi campeones pero ahora ahí entra el tema de cuando pues no aprovechas los resultados ¿no? en el caso del Napoli en este caso pues sí podría decir o darse el lujo de decir no o bueno lo que dice Paletti ¿no? de tienes molestias güey ni vas a jugar cabrón la neta te necesito mejor en octavos de Champions en la banca porque ya está asegurado técnicamente este partido y no te esfuerzo güey para tenerte en la parte final de Champions ¿no? pensando futuro y en el caso del Feyenoord pues fue dejaron ir puntos en enero muy importantes en empates contra el Ajax contra el Twente contra el PSG esos puntos no es que los hayan dejado ir son los resultados que ahorita lo tienen como líder güey porque PSB en plantel es un plantel más rico que el Feyenoord pero son sí claro son resultados que siento que el Feyenoord antes del parón estaba más alejado estaba como 6-7 puntos del segundo lugar y ahorita ya está a dos o sea a lo que voy es como el Napoli si se podría dar el lujo de terminar el torneo sin el Chucky güey y decir somos líderes campeones no hay pedo y en el caso del Feyenoord sería así como de mucha inteligencia de en qué van a utilizar a Santi Jiménez porque no se pueden dar el lujo de perder a Santi en esta parte de la temporada es a lo que voy porque ellos todavía tienen vivo los torneos ¿no? o sea un partido malo y se pueden ir hasta el tercer lugar y güey también influye mucho en la profundidad del plantel ¿no? el plantel que tiene el Napoli güey o sea si no juega Chucky juega Politano o sea si no juega o si juega Simeone si no juega Karabatskelia no me acuerdo cómo se llama el otro güey pero o sea tiene está Simeone está Politano Simansky güey no Helinski el que sea güey yo los confundo los confundo los confundo pero el que sea güey tiene una profundidad de plantel muy grande en cambio tiene pero tiene tiene por las bandas o sea adelante nada más tiene a a Danilo y a Santi y ahorita bueno a Bayaud pero pues Bayaud va llegando güey no y tampoco es como que tú digas güey va a ser mucha diferencia o en una de esas sí güey no sabemos pero por lo pronto el partido pasado hizo diferencia y qué bueno y es que en el tema de Feyenoord yo siento que Santi era el que ya estaba en un buen momento y le aplicaba esa energía al club en el caso pues de de Danilo recordemos que pues Santi le ganó y yo creo que le ganó en gran parte porque Santi perdón porque Danilo aflojó entonces el tema a lo que voy es que pues el Napoli pues eran tres jugadores güey son tres jugadores que te hacen la chamba ahí arriba este Carasquelia o Simén Lozano y si pues te cae uno pues no hay tanta bronca aquí el caso es que pues es como dice Santi Jiménez y si no está pues está Danilo ¿no? y si Danilo no anda bien pues ya valiste madres porque pues ya no hay nadie que te anote gol o sea Danilo no te anota un gol en Diga ahora sí desde el 6 de noviembre güey o sea hace 11 jornadas entonces está peleado con el gol la neta y pues Vallaudet pues bien o mal pues Vallaudet pues no es delantero güey o sea es un mediocampista ofensivo que pues como dices de hecho él llegó en verano igual que Santi pero no ha logrado ser titular con el equipo solo ha jugado 13 13 partidos y creo que pues la neta ahora jugó porque pues ya no tiene porque no estaba Santi ajá por otro atacante güey si no la neta o sea en Feyenoord antes de Santi solo había jugado perdón antes de la lesión jugó 20 minutos en los últimos 4 partidos entonces y ni siquiera el centro delantero que ese día pues por urgencias juegale ahí pero sí y de hecho fue antes de antes de eso solo había jugado 15 minutos contra en la goleada del Feyenoord ante el Stumgras y no tampoco la verdad es que yo si si no está Santi veo más este tomando la dirección a Igor Paixão el brasileño güey que también está metiendo de vez en cuando goles y al iraní a este alireza creo que se llama alireza yajambach yajambach o incluso hasta 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 el capitán güey a Orkun cocho o sea lleva más más goles es el otro que lleva más goles después de Santi y Danilo güey entonces es que güey me insisto la tiene complicada Feyenoord en cuanto a sesión ojalá lo de Santi no sea nada grave güey o sea el entrador dijo que no fue grave que fue precaución ojalá el descanso que le dieron le sirva ojalá mañana no sea necesario utilizarlo y esperemos que esté ya al 100 para el partido contra el Shakhtar que pues es el es el que importa más ahorita ¿no? digo importa mañana a Bolendam para mantener los tres puntos de diferencia con Ajax que güey Ajax viene embaladísimo vienen cinco partidos sin perder güey todos ganados entonces esa pelea va a ser va a ser brutal va a ser brutal el que se descuide se va a quedar sin título sí la verdad es que aquí ya es una carrera de a ver quién se cae para que los otros den el paso adelante porque sí está muy muy cerrada esa carrera la verdad lo padre es que llegues a estas jornadas y que pues de los tres contendientes pues dos sean equipos con mexicanos tanto Edson y Jorge como el Feyeno con Santi pero pues no sé creo que en este caso igual por el sentimiento azul pues yo quisiera ver a Santi campeón por el tema de que pues se está tornando la figura de su club en el otro caso pues Jorge Sánchez no juega y pues Edson Álvarez pues ha sido la figura desde hace unos un par de años entonces que ya le toque a Santi y creo que pues en el tema de las lesiones pues no se les desea a nadie así que pues ojalá las lesiones de estos futbolistas sean leves ojalá Chucky lo podamos ver unos minutos contra el Frankfurt en a media semana y pues a Santi pues que primero se recupere y que se vea y que se vea pronto porque pues sí no tenemos muchos mexicanos destacando en Europa en primeras divisiones y entonces pues entre más lesionados pues malas noticias ¿no? a ver qué pasa con estos en cuanto pues tengamos más información de ellos pues les avisamos y pues bueno esto fue todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos espero que se estén pasando muy bien en su domingo recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y que aquí nos vemos el próximo miércoles también nos vemos en vivo pues allá en el stream y pues bueno muchísimas gracias por escucharnos recuerden darle like suscribirse compartir y pues comentar qué opinan de los temas del día de hoy muchísimas gracias y hasta la próxima nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.